Música Da un gusto ver a tanta gente hablando y debatiendo sobre temas de economía crítica y economía alternativa. No es común y yo creo que eso también es algo que podamos reunir hoy esa tarde a tanta gente, un sábado a la tarde, yo creo que también es importante. Y creo que también en este momento es fundamental poder debatir sobre estas cuestiones, no solo desde la crítica, sino también desde la propuesta activa. Yo creo que también, por eso yo creo que felicito a la organización porque me parecen unas jornadas muy completas y muy interesantes. Me da mucha pena no haber podido estar estos días anteriores. La verdad es que ahí también en Ego hemos estado haciendo un seminario sobre temas de desarrollo humano local, también del enfoque de capacidades, de bienestar, de un poco también intentando visitar y revisitar los conceptos de desarrollo, el enfoque normativo y demás. Y bueno, ha sido como un seminario bastante intenso, no ha permitido estar y tampoco al final esta mañana también quería estar. Pero bueno, aunque luego vamos a hablar de buen vivir, yo creo que hoy precisamente el mal vivir me persigue. Perdí el avión, luego he tenido que venir autobús, pero bueno, finalmente ya estamos aquí y bueno, pues ya empezamos ya con la ponencia. Sin antes también decir que yo en el fondo me hubiera gustado estar ahí y que aquí estuviera Magdalena León, que era un poco la persona que inicialmente estaba previsto que viniera. Yo creo que ella es una persona con una capacidad teórica tremenda, pero también a la par un compromiso político en aplicación de nuevos enfoques y alternativas emancipatorias desde el buen vivir, pues realmente interesante y muy… para mí ha sido un aprendizaje con ella y de ella muy fuerte. Y bueno, yo espero que también parte de lo que hay aquí es fruto de ella, o sea que de alguna manera espero que Magdalena esté también aquí con nosotros y nosotras. Partiendo de allí, pues yo básicamente, con el mandato que me dio Pablo, quería hablaros un poquito de otros enfoques de desarrollo. Un debate que es interesante a día de hoy es, estamos buscando un desarrollo alternativo o unas alternativas al desarrollo. Es decir, yo creo que también este, una de las primeras ideas que os quiero plantear, estas serían un poco las tres ideas fundamentales que quiero trasladaros hoy. Una primera, pues que estamos viviendo actualmente un momento de cuestionamiento profundo e intenso de lo que es nuestro modelo de sociedad, más o menos el modelo de sociedad que ha sido hegemónico durante los últimos siglos. Esto yo creo que es importante señalarlo porque si una de las cuestiones quizá positivas que podemos destacar de este momento de crisis es precisamente que por lo menos se abren como grietas dentro del sistema y que cada vez más gente y más organizaciones, instituciones y países están viendo que de alguna manera el modelo o la propuesta civilizatoria que hemos tenido en los últimos siglos parece que no sirve. Y luego ahí habrá muchas diferencias en el grado y en la intensidad de la crítica que se hace a ese modelo. Pero sí que por lo menos es un momento fundamental que al englobar al modelo de sociedad también engloba al concepto de desarrollo que también está viviendo una crítica importante. La segunda idea de la ponencia vinculada a esta es que precisamente en esas grietas del sistema o en ese cuestionamiento creciente están aflorando y situándose cada vez con más fuerza propuestas alternativas, enfoques alternativos, paradigmas alternativos que están ganando espacio y legitimidad en cada vez más grupos y estructuras y organizaciones. También eso no quita para que el sistema actualmente sea muy fuerte y siga con mucha virulencia actuando con sus propias dinámicas pero también por el otro lado eso no quita para que por lo menos cuestiones o el marco del cuestionamiento que era podía ser más estrecho ahora es más amplio y sí que ante la crisis de la vida que estamos viviendo pues cada vez por lo menos salen como más ideas y eso yo también creo que es importante y también desde esa crisis de la vida estén saliendo nuevas concepciones del desarrollo y nuevas concepciones de la emancipación. Y por último yo creo que en EGOA también hemos hecho un ejercicio de analizar de una manera sistemática los nuevos enfoques emancipatorios analizar el desarrollo desde la emancipación, desde el buen vivir, la economía feminista, la economía ecológica y demás intentando también captar cuáles son aquellos ideas fuerza que pudieran más o menos y de manera desigual pero más o menos ser parte de esta nueva lógica emancipatoriana y creemos que hemos detectado y luego enseñaremos una serie de seis ideas fuerzas fundamentales de estos horizontes que tienen un impacto directo sobre la forma de entender la economía yo sí que os adelanto que mi presentación va a ser más bien teórica, más bien conceptual porque después se supone que hay como tres presentaciones ya de experiencias más concretas pero por lo menos sí que espero que sirva precisamente como reflexión para esas propuestas cuáles son esos conceptos que plantean una nueva economía y cómo esa economía se plasma en la realidad en este momento y en este momento de crisis vigente ¿Qué es lo que realmente está en crisis o qué es lo que está en cuestionamiento creciente? Pues de alguna manera, como decíamos, no es solo partes del modelo social sino que podemos decir que el conjunto del sistema, del modelo hegemónico que hemos vivido está siendo criticado y se le ve con poca capacidad de resiliencia hasta ante el momento actual y si pudiéramos sintetizar cuáles son esos conceptos que básicamente definen lo que sería nuestra sociedad si alguien dentro de 15 siglos dijera esta gente que vivía en estos momentos ¿Qué le caracterizaría? Pues yo creo que sería eso, ¿no? Un proyecto político nacido de la conjunción de la ilustración, por un lado y de la revolución científico-cultural-industrial, por otro que prima y que da valor sobre todo a un concepto de progreso o sea, yo creo que el gran valor de esta sociedad civilización es el progreso un progreso entendido desde claves individualistas y que entiende que el progreso es igual al bienestar entendido como crecimiento económico capitalista más democracia liberal representativa es decir, esto sería de alguna manera la propuesta social que ha ido evolucionando con el tiempo por supuesto, ha pasado fases históricas diferentes con agentes diferentes pero con dinámicas que se han mantenido en el tiempo y que son lo que ahora mismo está en cuestión, ¿no? Este cuestionamiento es, decíamos, más intenso por múltiples razones o sea, la razón más sencilla sería la de salir a la calle y sabemos por qué está en cuestión este modelo, ¿no? Pero por lo menos sí que se ve cada vez más claramente la incoherencia entre, por un lado, la propuesta y los conceptos que se sostiene esta civilización son ciudadanía, soberanía, libertad, igualdad y esos conceptos como en la práctica no son principios reales son principios débiles, digamos frente al gran principio fuerte que sigue siendo el crecimiento económico capitalista entonces, al final, esto yo creo que cada vez es más sentido como una realidad, como una patente incoherencia entre discurso y práctica del sistema por otro lado, también, cada vez es más evidente que las fórmulas y las dinámicas civilizatorias habituales son incapaces de resolver los grandes problemas globales el tema del cambio climático podría ser un ejemplo de todos ellos como que al final no se toman decisiones al final las decisiones son siempre voluntarias se confía todavía en la lógica del mercado para resolver estas situaciones y de alguna manera no se aborda una cuestión que es estratégica porque, bueno, por primera vez creo que estamos superando los límites físicos del planeta entonces, son fórmulas que cada vez se ven que no dan más de sí y que son incapaces de aprender y de hacer comprender el conjunto del mundo que estamos viviendo y por último, también, y fruto de esto es que el sistema se ve cada vez más como el problema y no como la solución es decir, si vemos que con sus propias dinámicas es incapaz de tomar las riendas y avanzar en términos de justicia y equidad se ve también, cada vez más que este sistema, precisamente, es el que está generando ciertas dinámicas de dominación múltiple o sea, que al final hay una alianza del capitalismo del patriarcado, del productivismo de la democracia de baja intensidad y del colonialismo que de alguna manera impiden de diferente manera o que de alguna manera generan dominación en las mayorías sociales aunque de manera diferente esto yo creo que también está generando este momento especial de cuestionamiento intenso y es un cuestionamiento profundo es decir, que no es simplemente ya no es una cuestión de revisar algunos procesos que también hay gente que está en esa clave pero que cada vez más es una cuestión de revisar los objetivos últimos es decir, este sistema, este modelo no funciona tenemos que repensar qué entendemos por bienestar qué entendemos por modelo social qué es la sociedad que queremos cuál es la vida que queremos vivir ¿de acuerdo? y eso también está llevando a concepciones cada día más fuertes como el concepto de crisis civilizatoria yo creo que también es un concepto que al final nuestro grupo de investigación pues ha permeado mucho no solo porque al final sí nos hace ver que eso no solo la cuestión de una crisis unidimensional no es una crisis coyuntural es una crisis multifacética pero que en el fondo el sistema incluso responde a ciertos valores civilizatorios que son los que antes he comentado y es ahí donde reside un poco el problema lo que planteamos es que frente a estos valores civilizatorios tenemos que ganar espacios para otro tipo de valores civilizatorios que luego os comentaré entonces sí que también otros conceptos que utilizamos para caracterizar este momento es el de bifurcación histórica de Wallerstein por esa importancia del momento que estamos viviendo y esa posibilidad de ir hacia otros lugares o también el concepto de transición paradigmática del que habla Boaventura de los Santos pero eso sí que quería dejar en primer lugar bueno pues la importancia del momento que estamos viviendo la capacidad de generar batalla de ideas frente al modelo hegemónico y también por la posibilidad de que esas ideas se conviertan desde ya en práctica y yo creo que tenemos que asumir agendas comunes para ponerlas en marcha esta crítica que se vincula a la civilización al modelo sociedad también pues tiene que ver con el concepto de desarrollo ¿de acuerdo? o sea el concepto de desarrollo entendido en su doble acepción el desarrollo en principio es un concepto que nace después de la segunda guerra mundial y está más vinculado a esa lógica de superación del subdesarrollo ¿no? como los países que en aquel momento se caracterizaban como subdesarrollados deberían alcanzar el estado perfecto que era el que tenían los estados desarrollados bueno estas concepciones y esos conceptos de desarrollo no los manejamos pero sí que por lo menos nace con esa voluntad primero con una idea de superar brechas y luego también pues ya con otra lógica diferente ya de generar cambios estructurales precisamente para inserción de estas lógicas esas dinámicas del mercado sobre todo como prioridad absoluta pero bien sea en esta fórmula de desarrollo la relación entre norte y sur o bien sea como una propuesta civilizatoria con pretensiones de entender qué se entiende esta sociedad por bienestar o sea qué le da valor creemos que bueno que lo que he comentado antes se convierte en una especie de mantra un mantra civilizatorio en el que al final lo que caracteriza este modelo es esa ecuación de bienestar progreso desarrollo igual a crecimiento económico más democracia liberal esta cuestión lo que hace es de alguna manera nos pone en una clave civilizatoria en la que priorizamos lo material y al final exacerba un poco el carácter consumidor depredador de la humanidad y por otro lado también lo que hace es priorizar o poner en primer lugar el crecimiento económico o bueno pues ese cuadro que los que seáis economistas ya lo conocéis bien del flujo de la renta del flujo del capital se supone que eso es premisa para el bienestar de las personas digamos primero tiene que ir bien esto para que después por goteo por mano invisible por lo que sea la gente alcance el bienestar o sea es un poco la dinámica un poco extraña en la que nos hemos metido que parece que le hemos dado la vuelta al final es más importante el crecimiento que el bienestar y debería ser al revés y este mantra está vinculado con esta lógica del desarrollo y entonces por eso mismo está sufriendo esta crítica furibunda también como concepto civilizatorio que hay que cambiar también abordando ya el cuestionamiento del concepto de desarrollo hay que establecer primero pues una serie de premisas del nuevo contexto en el que estamos moviendo es decir el desarrollo como se entendía en los años 50 o 60 o el contexto que había en ese momento no tiene nada que ver con el actual estamos golpeados también por una grave crisis económica y financiera o sea no es solo financiera y económica pero si es también una grave crisis económica y financiera la relación también o la configuración del poder entre el norte y el sur el sur global el norte global no es la misma que hace unas décadas y eso también ha hecho pues una nueva configuración con países que tampoco se pueden situar en un lugar y en otro y por supuesto también destaca pues como una de las características fundamentales de la globalización neoliberal precisamente es esa lógica de interdependencia entre dinámicas políticas agentes y territorios todo esto ha cambiado un poco el enfoque del debate del desarrollo pero de todas maneras siempre ha sido sujeto antes también pero más ahora os digo en este momento de infurcación histórica a críticas a fuertes críticas yo ahí he destacado pues básicamente pues cinco críticas importantes que ha recibido el concepto de desarrollo uno más bien desde un enfoque decolonial al final este mantra civilizatorio ha tenido siempre la pretensión de ser universal y de llevarse a todos los lugares del planeta es decir es un mismo PAC una propuesta político económico social cultural que se pretende establecer y expandir al conjunto del mundo entonces al final esta lógica de universalidad y en el fondo lo que viene detrás de ella que es la superioridad de una raza o el eurocentrismo frente al resto de las demás y una superioridad como dice Aníbal Quijano una colonialidad del ser del saber y del poder de una raza frente a las otras eso ha sido una de las críticas importantes a este fenómeno o a esta forma de entender el desarrollo después también desde el enfoque feminista ha habido una fuerte crítica a este concepto de desarrollo por lo que he dicho antes que de alguna manera se priorizaba o la única visión del desarrollo y de la economía era el estrecho marco de lo mercantil pero al revés las feministas dicen que es verdad que al final economía desarrollo y demás es mucho más amplio es decir todo el concepto de trabajo que maneja el feminismo es un trabajo que incluye también toda la lógica de reproducción de la vida al final lo que ha hecho el capitalismo es centrar los análisis en ese flujo de la renta que hemos visto antes y dando por sentado que todo lo demás se desarrollaba de manera natural pues precisamente el feminismo le quiere dar la vuelta al final la producción tiene que estar al servicio de la reproducción de la vida y es una cuestión que también ha sido una crítica que también está creciendo por otro lado también desde la democracia radical o desde las propuestas de democracia también hablan de una crisis profunda de legitimidad de la democracia liberal representativa al final vemos como cada vez la ciudadanía está más lejos de la toma de decisiones hay pues un uso y abuso de las decisiones en un ámbito multilateral y también cada vez más una privatización incluso de la democracia en manos de agentes económicos sobre todo que manejan pues las cadenas globales de valor que son las empresas transnacionales es decir esas lógicas de alejanía del ciudadano y un poco pérdida de legitimidad de la democracia representativa son también parte de este desarrollo que incluye como he dicho antes en su PAC esta propuesta de democracia liberal como parte del conjunto y también ha habido otros enfoques pues bueno pues como el enfoque del desarrollo humano que ha intentado darle la vuelta también al enfoque más vinculado a los recursos que era sería la lógica del desarrollo a un enfoque más vinculado al fortalecimiento de capacidades que es pues lo que este enfoque en el año 90 y luego fue asumido por el PNUD y mucha más gente pues estaba intentando pues de alguna manera lo que habíamos dicho antes darle la vuelta a esa lógica entre producción y reproducción y más pensando primero en el enfoque normativo en el hacia dónde queremos ir cuál es el bienestar para después pensar en qué tipo de economía se acomoda ese bienestar y por último también pues ha habido críticas intensas desde la sostenibilidad o la insostenibilidad del sistema al final estamos superando los límites físicos como he dicho antes de nuestro planeta estamos ya generando unos problemas fundamentales o una crisis muy grande en el ámbito ambiental y esto está pues también cobrando mucha más fuerza también entre la ciudadanía entre los movimientos sociales organizados lo que ocurre es que estos cinco críticas como he dicho antes vinculado a este momento de cuestionamiento especial están de alguna manera algunos más que otros y en unos lugares más que otros también cobrando fuerza y en estos momentos el concepto de desarrollo bien por supuesto que sigue habiendo gente que está simplemente manteniendo los mismos objetivos civilizatorios o el mantra civilizatorio intentando ver cómo conseguir mayor bienestar dentro de esas mismas lógicas pero también hay cada vez más gente que está intentando hacer una revisión más integral de lo que es el concepto de desarrollo e incluso pues ahí estaría el debate que os he comentado antes de si están buscando un desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo es decir estamos buscando refundar el concepto de desarrollo o realmente estamos ya este concepto está agotado y lo mejor que podríamos hacer es pasar a generar nuevos conceptos que nos vinculen con otras formas de entender la sociedad este es un debate muy complejo y tampoco creo que se pueda ser maniqueo si es uno mejor que el otro creo que pueden tener muchos puntos en común también hay un debate fuerte sobre terminológico al final el desarrollo nos vale ya como concepto para hablar de bienestar para hablar de sociedad global pues depende del lugar también tiene pues una carga detrás muy fuerte y muchas veces es complicado pues bueno pues entrar en este debate y tener una visión clara de la situación no obstante yo hoy sobre todo me voy a centrar más en este concepto de alternativas al desarrollo no me voy a fijar más en grupos sociales sobre todo movimientos sociales que están haciendo apuestas por trascender la lógica del desarrollo de alguna manera desterrar ese desarrollo y plantear nuevas fórmulas o nuevas ideas fuerza que nos pudieran pues servir también para plantear como os he dicho antes nuevas lógicas civilizatorias ajenas a las a las actuales hemos hecho pues como os he dicho antes en EGOA un ejercicio de analizar de alguna manera todas estas críticas al desarrollo o todas estas propuestas alternativas buen vivir la versión suma causai suma camaña el decrecimiento economía ecológica los enfoques de coloniales de democracia radical y hemos hecho pues bueno una síntesis de alguna otra manera que podría que podría unificar o que podría ser la síntesis de lo que con énfasis y con enfoques diferentes todas estas nuevas propuestas que creemos que son interesantes y que creemos que están cobrando fuerza pudieran pues bueno pues pudieran tener en común es también hay que decirlo son propuestas que todavía muchas pueden estar en el ámbito de las ideas o de la propuesta le falta mucha profundidad también mucha intersección entre ellas pero creemos que de alguna manera sí que nos vienen bien para este reto de plantear esta lógica civilizatoria alternativa y han sido más o menos básicamente hemos destacado seis como os he dicho antes las ideas fuerza que entendemos que todas estas propuestas todos estos paradigmas están planteando os los digo primero bueno siempre los enumero uno sería la confrontación es decir si creemos que esta práctica civilizatoria estos valores civilizatorios no sirven hay que confrontar con ellos y posicionar otros entonces yo creo que también esa es una primera de las cuestiones que caracterizan tanto a estas agendas como a los sujetos que las están poniendo en marcha que son muchas veces movimientos sociales una segunda sería la sostenibilidad de la vida de acuerdo al final como se plantea que la vida tiene que estar en el centro frente a los mercados esta lógica de descentrar los mercados para situar la vida en el centro en tercer lugar sería la diversidad como os he dicho antes la lógica civilizatoria que estamos viviendo que es hegemónica se basa en la universalidad y en la homogeneidad aquí sí que hay un respeto y una defensa de la diversidad y de la articulación de la diversidad es decir sin caer en relativismos absolutos pero si se buscan nuevos referentes que puedan articular esas diversidades por otro lado también estaría la democracia participativa como también en cualquier proceso de elegir el futuro de cada quien necesitas participar y como hay que buscar nuevas fórmulas de de nuevo traer las decisiones a la ciudadanía con fórmulas de democracia directa democracia participativa también en quinto lugar frente a ese individualismo civilizatorio en el que estamos viviendo hacer una defensa activa de lo colectivo y de la comunidad también como propuesta civilizatoria también y por último pues la publicación de lo cotidiano es decir esto también viene de un dicho feminista de los personales políticos es decir como la emancipación como las lógicas de bienestar tienen que estar construidas no con un horizonte de tiempo sino desde ya yo creo que también son esas claves que nos pueden vincular esto es podría haber más seguramente pero sí que por lo menos hemos visto que son seis rasgos fundamentales de estos nuevos horizontes emancipatorios y que tienen pues claves que yo creo que nos pueden ayudar también a plantear nuevas políticas nuevas formas de entender la sociedad y de actuar en ella en primer lugar pues vinculado a cada una de las seis ideas fuerza hemos planteado pues algunas de las características que podrían ayudarnos también a plantear estas políticas alternativas primero es importante detección y señalamiento de discursos y prácticas de antagonistas una de las cuestiones que hemos visto que ha pasado con el desarrollo humano por ejemplo que sí se planteaba como una alternativa total a la lógica del mantra civilizatorio pero que después no ha sabido confrontar con el mismo sino que ha intentado se ha convertido en una especie de complemento del desarrollo hegemónico entonces si creemos que es importante esta idea primero de detectar y señalar antagonistas y por otra también de confrontar también desde lo que he dicho antes de ganar espacios de pasar a la acción y pasar a la propuesta yo creo que también es una de las claves también en las que se mueve esta idea fuerza de la confrontación en segundo lugar el paradigma o el concepto de sostenibilidad de la vida también nos da algunas pistas de por dónde parece que se podría ir en términos emancipatorios la idea primero es que no hay una separación entre seres humanos y naturaleza es decir la vida en su conjunto es la que debe ser la base de análisis y eso yo creo que también es un punto importante y eso también es una carga desde el movimiento ecologista después hay que asumir por supuesto que hay límites físicos del planeta es decir la economía debe estar siempre endogenizada en el sistema ecológico no al revés en tercer lugar que si queremos sostener la vida la primera pregunta que nos hacemos es cómo la reproducimos no qué producimos y por tanto la producción tiene que estar sujeta a la reproducción y también por último pues una visión amplia de la economía de los trabajos y la importancia del cuidado y de todas las cuestiones aquello que no son monetarizables pero que son fundamentales para la vida que deberían ser también parte de la economía en tercer lugar estaba esta idea fuerza de la diversidad que como digo se opone a esta pretensión universal del desarrollo no debe haber y no va a haber un concepto único del bienestar o sea no podemos hacer un modelo único ya de bienestar yo creo que es una de las claves más importantes de lo que tenemos que aprender podrá haber tantos bienestales como culturas y identidades allá detrás es importante también superar las asimetrías en esta diversidad o sea no hay tampoco sujetos únicos ni sujetos homogéneos es complicado y también como he dicho antes el sistema múltiple de denominación nos afecta a unas y a otros de manera desigual hay que entender también esa diversidad la importancia de la ecología de los saberes al final de que no solo hay un saber único científico académico y que siempre viene de Europa en muchos casos frente a otros saberes que también hay que darles el valor que corresponde y por último también es necesario articular sujetos y agendas para articular esta diversidad o esta unidad en la diversidad en cuarto lugar la cuestión sería también hacer un énfasis o sea hacer un énfasis en esta democracia participativa desbordando un poco lo que es la política institucional o sea entendiendo en esas claves institucional electoral o sea la política es mucho más allá la ha desbordado y se está desbordando y yo creo que pues en el Estado español cada vez más se está viendo esto como pudo ser el ejemplo del 15M y también intentar de nuevo dotar de contenido a esos conceptos de soberanía y ciudadanía que a día de hoy están realmente maltrechos y también como os he dicho antes el quinto de la fuerza sería esa defensa de lo colectivo de la comunidad frente a esa lógica o ese análisis individualista y al final asumir que la vida es finita que la vida es frágil y que la vida siempre ha sido y siempre será en colectivo y que por tanto no podemos hacer análisis individuales cuando la realidad es colectiva y vivimos en comunidad y yo creo que también esta defensa del proyecto común o sea la defensa del territorio se entiende como una de las claves fundamentales pero también la comunidad en sentido global es decir que también los análisis tienen que ser globales y al final el futuro de unos y otras es interdependiente y está vinculado y por último también pues esta lógica de la polinización de lo cotidiano en el que de alguna manera vemos como eso como os he comentado antes que no podemos dejarlo para un futuro ese proyecto que estamos construyendo sino que hay que construirlo desde ya estas seis ideas fuerza que de alguna manera como os digo son las que podrían vincular o sintetizar algunas de las ideas de todos estos procesos emancipatorios tienen un impacto directo en cómo se puede entender la economía a día o de hoy vamos uno a uno de las seis ideas y algunas referencias o algunas propuestas de por dónde podríamos entender o qué podríamos aprender de esa idea fuerza a la hora de analizar y entender la economía en primer lugar si creemos que el problema está en el crecimiento económico capitalista lo primero que hay que hacer es romper con la lógica del crecimiento no con esto quiero entrar en el debate sobre el de crecimiento y aquí en todos los lugares pero sí que por lo menos la premisa o la prioridad que se ha dado que nos hemos dado como crecimiento económico capitalista debemos de alguna manera romperla y buscar otras lógicas alternativas también en esta lógica de confrontación tenemos que hablar de propuestas de transición es decir no sólo podemos pensar en la crítica a la economía que tenemos sino que hay que hacer una apuesta por otro tipo de economía con otro tipo de valores y por eso debemos también romper con este mantra civilizatorio e intentar hacer apuestas por la defensa de lo público y también por la defensa de esta economía alternativa que es la economía solidaria que a día de hoy todavía está en unos ámbitos muy micro y de alguna manera residuales pero tenemos que ver y pensar cómo hacemos que estas lógicas de la economía solidaria se pueden convertir en una lógica sistémica y por último también en esta parte de la confrontación yo creo que hay que hacer un esfuerzo por detectar confrontar y señalar también a los antagonistas de estas lógicas emancipatorias y que son de alguna manera los actores fundamentales de esta otra lógica que queremos derribar como pueden ser las empresas transnacionales el entramado multilateral que las sirve cadenas globales y demás pasando también a la idea fuerza de la sostenibilidad de la vida aquí lo mismo al final lo que tenemos de alguna manera es colocar esto en el centro de análisis como máximo objetivo por lo tanto una lógica primera y fundamental es cómo descentrar los mercados que deben convertirse en un medio y no en un fin al final esta lógica pues que los que habéis venido de economía por la conocéis de dinero o sea al final esta lógica de acumulación dinero producto más dinero o sea esta lógica de acumulación y de crecimiento es de alguna manera la que no nos sirve ahora a la hora de plantear la sociedad en otros términos en segundo lugar si situamos también la sostenibilidad de la vida en el centro debemos ser conscientes de los límites físicos del planeta y que esta no es un recurso para la economía hay que darle un poco la vuelta y por supuesto para todo análisis económico que se precie y si quiere estar en esta lógica emancipatoria es importante la ampliar ampliación de miras de lo que es vida de lo que es economía de lo que es trabajo y es todo aquello que genere valor público y social y no solo en la lógica mercantil sino mucho más allá al final tenemos que ver cómo de nuevo situamos a la economía dentro de la lógica del bienestar y como digo no al revés en tercer lugar también la diversidad o la articulación de la diversidad nos ofrece también algunas pistas de cómo poder entender la economía o sea no podemos garantizar esa diversidad con modelos expansivos que buscan la hegemonía es decir tenemos y si el capitalismo en estos momentos no garantiza esa diversidad y tiene esta lógica in situ expansiva al final es un sistema que tendremos que cambiar ¿por qué? porque también es importante garantizar la diversidad de formas económicas lo mismo al final no creo que vaya a haber un único modelo que válido emancipatorio para todo el planeta no va a ser así van a ser múltiples fórmulas nacidas de culturas y entidades diferentes pero que sí que tienen que garantizar por lo menos esa diversidad de formas y priorizar dentro de esa lógica los circuitos cortos de producción distribución y consumo es decir todas estas dinámicas globales y cadenas globales son de alguna manera contrarias a esta lógica de la diversidad también es importante revertir el concepto de colonialidad es decir al final esa superioridad que hay de un tipo de hacer academia frente a otros y sobre todo a otros saberes que no se entienden como académicos entonces cómo intentar vincular o ser más respetuoso también o buscar ese diálogo intercultural también entre formas de saber yo creo que también es una cosa importante y desde aquí sobre todo desde Europa entender cómo al final sin querer muchas veces reproducimos esta forma de pensar y que está bien que desde el sur nos digan también de este pensamiento de colonial que esto es un sistema de amaneación importante y que hay que darle la vuelta y también como no como he dicho antes en esta diversidad es importante buscar nuevos referentes universales que articulen esta diversidad pues puede ser desde los derechos humanos puede ser desde la propia sostenibilidad de la vida hay que buscar también esos nuevos referentes que nos articulen y nos den de alguna manera lógicas comunes y que puedan a partir de esas mismas cada uno desarrollar su bienestar y su cultura de una manera determinada en cuanto a la democracia participativa eso también qué impacto tendría en la economía o sea en primer lugar yo creo que pues bueno pues cómo volver también a situar a la economía dentro de la lógica de la política yo a lo mejor tampoco eso es algo muy común pero yo voy a hacer una defensa de la política o sea yo creo que al final la política no es más que la decisión de los seres humanos de los hombres de las mujeres por decidir sobre su futuro y al final esto tiene que estar por encima de cómo vaya la economía o sea no podemos seguir creyendo en el goteo ni en la mano invisible al final tenemos que ser conscientes de esa toma de decisiones y tendremos que ver cómo ponemos al cascabel al gato porque el gato está muy rabioso la verdad y está dando mucha guerra pero tenemos que ver cómo podemos ameter de nuevo a esa economía ese flujo del capital y de la renta dentro de las decisiones que queremos tomar ¿no? Esa primacidad de la democracia en la economía también se debería llevar pues al interior de las empresas y bueno pues de alguna manera también pues priorizar la apuesta por fórmulas cooperativas y solidarias frente a esa generación productiva con respecto a la idea a fuerza de la defensa de la comunidad y de lo colectivo pues yo creo también en economía deberíamos pasar ya y de alguna manera transitar más allá de este individualismo y pasar a otras fórmulas más colectivas de análisis asumir también pues eso pues la complejidad de la vida y que al final el análisis económico no se puede centrar en tantos ceteris paribus y al final sacar una serie de conclusiones muy mediatizadas sino que debemos centrar de nuevo también en reflexiones más globales y hago también una defensa de la política económica frente a los modelos macrométricos yo creo que es importante también entender que la historia y la política económica deben jugar un papel fundamental a la hora de entender la sociedad y de entender qué economía estamos proponiendo más allá de la matemática y por último pues bueno pues también de este concepto de politización de lo cotidiano podemos ver que no vale con establecer ese horizonte al que queremos llegar tenemos que actuar desde aquí y desde ya que la emancipación o el bienestar es algo que se construye y se expande y tenemos que actuarlo y tenemos que pasar todas estas ideas pues de la lógica micro a la lógica macro no va a plantear las alternativas yo creo que bueno son algunas ideas y mi vamos un poco mi objetivo de hoy era precisamente plantearos algunas lógicas que podrían servir para después entender cómo deberíamos pensar otras formas de entender y hacer economía y que pudieran dar a venda al pie pues a los compañeros y compañeras que me siguen después que también van a plasmar mucho más en concreto fórmulas específicas de cómo entender este tipo de cuestiones para acabar únicamente pues de una forma un poco maniquea pero sí que quiero acabar diciendo pues podemos seguir con esta lógica civilizatoria que es la que tenemos actualmente y yo creo que podemos saber a dónde vamos a llegar o podemos realmente intentar hacer el esfuerzo de plantear otros ideas fuerza otros valores civilizatorios que son los que he comentado antes está todo por por hacer está todo por por desarrollar pero por lo menos ya le hemos puesto se le está poniendo nombre estamos en la batalla de las ideas estamos en la batalla de la política estamos en la batalla de lo concreto también pero sí que creemos que es importante no sólo cambiar el sistema sino plantear nuevos valores para entender el sistema y desde ahí ir tirando hacia la política pública yo creo que también son momentos críticos y yo creo que son también un poco momentos para ser osados y osadas y arriesgadas y yo creo que también pues esto es una propuesta arriesgada y que muchos movimientos están en esta clave y yo creo que también desde la academia deberíamos apoyar pues sin más muchas gracias aplausos